ah como más explica al menos no está ahora para allá para la capital nosotros veníamos cuando nos paramos quiénes son ellos ¿Quiénes son ellos? Son todos los que yo puedo. ¿Pero las riñas, por qué es las riñas? ¿Por qué es las riñas? Yo no sé, yo no sé qué es. ¿Entonces fue sin mirar palabras? No, 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 no. ¿Qué le dijeron ellos, santa del irme? No. ¿Nada? No. ¿Específicamente en qué lugar fue eso, niño? Vitoral. ¿Qué calle? No sé, no, no me llaman acá. ¿Qué le dijeron ellos? No sé qué. En la escuela, al más que yo iba a quedar acá. ¿En qué iban ellos? En el caso de la inmensa. ¿Cuántos eran? Ellos eran padres, como 13. ¿Como 13? Oh, Dios. ¿Y entonces, hijo, qué pedirle a las autoridades antes de este hecho? No. ¿Cómo es el nombre tuyo? Stavri. ¿Estavri qué? Stavri. ¿Cómo? Stavri Rodríguez. ¿Y el amigo tuyo? El Brady. ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 18. 18. ¿Y tu amigo? No sé, sí, pero... Él tiene como 19, 20, 40. ¿Qué le dijeron? 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 ¿Qué le dijeron?